Hola, buena madrugada, ya llegamos de nuevo, nuestra segunda cita está ya lista. Dos nuevas horas para viajar por los mundos del misterio que a partir de ahora van a llenar la sintonía de la Casa de la Radio aquí en Radio Nacional de España. Hay muchos misterios en torno al cosmos, esta noche queremos aportar respuestas detrás de esa introducción, empezamos con ello. Desde el instante mismo que el hombre puso pie en este planeta, se ha sentido fascinado por los cielos. El cosmos, esa infinita cantidad de pequeñas luces que tintinean en la noche, han sido uno de los misterios que más han llamado la atención a los hombres de todas las épocas. ¿Qué había allí arriba? ¿Qué mundos existían sobre sus cabezas? ¿La morada de los dioses? ¿Mundos ocultos y desconocidos? ¿Qué se ocultaba en ese vacío infinito del cosmos? Esa será nuestra intención esta noche, explorar los cielos, iniciar una carrera para conquistar el espacio y comprender su inmenso vacío. Para ello, tenemos con nosotros a un ingeniero de sistemas que ha trabajado para la NASA. Viene dispuesto a desentrañar misterios y mitos modernos. ¿Es cierto que llegó el hombre a la Luna aquel día de verano, el 21 de julio de 1969? ¿Se nos ha ocultado la verdad o hay mucha teoría de la conspiración tras todo lo que circula por ahí? Y de paso, trataremos de contaros una alucinante aventura del Sputnik al Apolo 11. La apasionante historia del increíble esfuerzo tecnológico que supuso la llegada del hombre a la Luna y de cómo la exploración espacial se transformó en una auténtica carrera secreta de armamento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Todos los entresijos que estuvieron detrás de la vibrante carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos con el Sputnik como pistoletazo de salida. La Luna se convirtió en el objetivo primordial y ninguno de los dos países dio la más mínima ventaja recurriendo a todo tipo de estrategias, espionaje incluido, para llevar la delantera. Esta madrugada es un buen momento para buscar respuestas. Nos ayuda nuestro invitado. Invitado al que saludamos, ya lo tenemos aquí en nuestros estudios, Alberto Martos. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa. Un placer que estés aquí. Gracias a vosotros. El placer es mío. Eres escritor, entre otras muchas cosas. Ahora te voy a presentar una primera pregunta que no sé si me vas a contestar. ¿Nos engañaron cuando llegaron a la Luna de eso que nos contaron? Bueno, si yo creyera eso, no había escrito el libro. Ese ingeniero técnico de telecomunicaciones, déjame que te presente. Ha trabajado 15 años como ingeniero de sistemas en la Estación Espacial para Vuelos Tripulados de la NASA en Madrid, en Fresnedillas. Además, ha trabajado también durante 22 años en la Estación Espacial de Villafranca, de la Agencia Europea del Espacio, en la utilización de satélites astronómicos. Ha obtenido el primer premio execuo por la revista Tribuna de Astronomía, el premio Pleiades en divulgación, por la Agrupación Astronómica de Madrid, y ha sido galardonado por INTA por la labor de desarrollo de la astronomía, y aparte eres astrónomo aficionado. En efecto. ¿Cómo te metiste en esto? ¿Por qué te metiste en la NASA? ¿Y cómo es trabajar en la NASA? Bueno, pues, yo tuve la suerte de tener un profesor cuando estudiaba telecomunicación. Que era una de las carreras más duras que había. Bueno, yo creo que sigue habiendo, que había en tu tiempo, ¿no? Sí. Y en nuestro tiempo. Bueno, puntualizo que yo estudié la Ingeniería Técnica. Técnica. Pero aún así no era fácil. Entonces, este hombre fue a quien conocí porque me dio clases particulares de alguna de las asignaturas difíciles. Después le encontré trabajando para NASA. Y él fue quien me invitó a que me presentara. Como mi inglés no era muy bueno en aquella época, pues, tuve que recurrir a hacer un cursillo más de los que había hecho de verano, de estos de cuatro semanas que se hacían en Inglaterra. Y a la vuelta me sentí con fuerzas para pasar el examen de inglés, que era lo más importante que se exigía. ¿En la NASA? En NASA. La postura de NASA era, si tú no sabes electrónica, te la podemos enseñar. Pero si no sabes inglés, no te podemos enseñar nada. Ya. Entonces, yo volví con mi bagaje de conocimientos británicos y me estrellé un poco contra el lenguaje americano, que es muy distinto. Aquello me hizo que mis primeros pasos dentro de la estación espacial fueran bastante difíciles. Pero después fue una gran satisfacción superar aquello. Se te va de contento de haber trabajado ahí, ¿no? Por supuesto. Bueno, antes de hablar de NASA, hablemos del cosmos. Siempre ha tenido, decíamos en esa introducción, una gran fascinación al ser humano. Eso de mirar las estrellas es algo fascinante, ¿no? Creo que sí. Por lo menos es una sensación que percibimos todos cuando estamos en algún sitio donde se pueden ver las estrellas, lo cual no es muy corriente hoy día, debido a la iluminación. Ya. Cuando uno lo mira, se da cuenta de que realmente lo que es el infinito, ¿no? Miras a simple vista, cuando puedes ver, como tú dices, realmente cuando se ve el cielo, y ves miles de estrellas. Miras con prismáticos y esas miles de estrellas se multiplican como si hubiera un doble fondo y ves millones. Si ya miras con telescopios ya es increíble lo que podéis ver ahí, ¿verdad? Efectivamente. Y sin embargo, la Tierra estamos en el último, yo diría, apéndice. Bueno, estamos en un brazo de una galaxia. En un brazo, es decir, un sitio apartadísimo de lo que puede ser el centro de la galaxia. Bueno, sí, afortunadamente estamos lejos del centro. ¿Por qué afortunadamente? Pues porque la vida de las estrellas en el centro es muy distinta de la vida de las estrellas donde estamos nosotros ahora. Posiblemente, si estuviéramos en el centro, ya estaríamos muertos. Las estrellas son mucho más viejas. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, nuestra civilización quizá habría desaparecido ya. O sea, que vivir en el extrarradio como estamos nosotros tiene ventajas. Sí, yo creo que sí. Sí. Eso me lleva a preguntarte una primera pregunta, aunque tú vas por otra onda. ¿Tú crees que estamos solos en ese vacío interestral en el universo? No, yo no lo creo, pero no tengo pruebas de que sí. Ya. Ahora, es muy lógico pensar que no lo estemos. De todas maneras, es muy curioso, porque si esta pregunta se la hace uno a un astrónomo, un astrónomo diría que está casi convencido de que no. Bueno, si se la hacemos a un biólogo, dirá que es muy posible que no estemos solos, pero que haya otras civilizaciones humanas lo verá mucho más difícil. La carrera de etapas evolutivas que conduce al hombre es muy complicada y hace que un biólogo vea esta evolución mucho más difícil que un astrónomo. Ya, pero sin embargo, sería un desperdicio, ¿no?, de espacio, tantos planetas como por ahí, tanta posibilidad de vida, y que solamente haya ocurrido, seríamos seres súper privilegiados, que la vida se haya desarrollado de esta manera solamente en este planeta, ¿no?, pensar eso. En efecto, sería una gran responsabilidad ser los únicos depositarios del genoma, lo cual nos llevaría a la conclusión de que deberíamos hacerlo posible por conservarlo y hacerlo llegar a otros puntos del universo en donde pudiera tener salida. Es decir, deberíamos llevarlo a otros planetas parecidos a la Tierra si es que estuviéramos solos, de modo que allí también pudiera haber vida, puesto que seríamos los depositarios de ese tesoro. No sé dónde vi una noticia el otro día que, de alguna forma, los científicos llegaban como cierta que la vida a este planeta llegó a través de algo de fuera. Sí, esa es la teoría de la panespermia. La panespermia. ¿Crees en ello? ¿Crees que pudo ser así? No tengo razones para creer que sí ni que no. Hay un punto de vista quizá demasiado contradictorio para nosotros si tenemos en cuenta, por ejemplo, que lo primero que hizo el hombre cuando llegó a la Luna, y eso es una de las cosas que más ha chocado cuando lo ha escrito en el libro, fue dejar las bolsas de las secreciones en la superficie de la Luna. ¿Lo hizo? Sí, porque el peso de esas secreciones tenía que ser el equivalente al de vuestras de suelo, lunas recogidas, que traer a la Tierra. O sea, dejando ya restos por ahí. En efecto. Entonces, imaginémonos ahora unos astronautas anteriores a nuestra civilización que hubieran venido a la Tierra millones de años antes de la aparición del hombre y hubieran hecho lo mismo. ¿Seríamos nosotros el producto de esas secreciones? Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Esta noche con Alberto Martos, aquí hablando de cosas del espacio. Iniciemos el viaje, si te parece. Al principio se pensaba que la Tierra era plana. Tuvimos que cambiar mucho la idea para darnos cuenta que era redonda. El concepto, trato de preguntarte con esto, ¿el concepto del universo ha ido cambiando a lo largo de la historia? Sí, lógicamente. A medida que ha aumentado el conocimiento, los modelos de universo que ha tenido la humanidad han evolucionado con ello. Había un universo de Ptolomeo. ¿Cómo era ese universo? La idea que tenía Ptolomeo acerca del universo. Una especie de mecanismo de relojería extraordinariamente complicado que satisfacía al cálculo, pero era poco práctico. Ptolomeo, digamos que era lo que se dice una entelequia mecánica para poder calcular posiciones de astros con fines astrológicos, curiosamente, pero sin que el propio Ptolomeo tuviese demasiado interés en dar a entender que aquello iba más allá de lo que es la pura entelequia. Durante mucho tiempo se pensó que la Tierra era el centro de este universo nuestro y que no giraba alrededor de ningún sitio. ¿Cuándo se dieron cuenta que girábamos alrededor del Sol y que estábamos en una esquina de esta galaxia? Pues curiosamente lo descubrió un astrónomo griego que se llamaba Aristarco de Samos y lo hizo a través de un razonamiento muy curioso, simplemente comparando lo que ocurre con los eclipses de Sol y con los eclipses de Luna. Entonces él se dio cuenta que en un eclipse de Sol la Luna tapa casi exactamente al Sol y en otras observaciones que hizo cuando la Luna está en la fase de cuarto creciente o cuarto menguante, es decir, cuando se forma un triángulo rectángulo entre la Luna, la Tierra y el Sol, pues midiendo el ángulo que forman sobre el horizonte el Sol y la Luna, trató de resolver ese triángulo por medio del teorema de Pitágoras y llegó a la conclusión de que el Sol tenía que estar muchísimo más lejos que la Luna para que se dieran esas condiciones de observación. Pero si durante un eclipse la Luna tapaba exactamente al Sol y estaba muchísimo más cerca, ¿qué quería decir aquello? Que el Sol era muchísimo más grande. Aunque él no acertó aquí la magnitud en que es mucho mayor el Sol que la Luna, obtuvo un valor mucho más pequeño, su cálculo no le resta el menor mérito. Entonces pensó que si el Sol era muchísimo más grande que la Luna y en un eclipse de Luna se había probado que la Luna solo es un poco más pequeña que la Tierra, viendo la sombra que proyecta la Tierra sobre la Luna, ya tenemos la función de los dos eclipses, el de Sol y el de Luna, estaba claro que el Sol era muchísimo más grande también que la Tierra. Por lo tanto no era lógico que diera vueltas alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del Sol. Y con este razonamiento tan sencillo llegó a esta conclusión tan magistral. Lo que ocurre es que después vinieron los fanáticos diciendo que aquello era una herejía. No le acabarían quemando casi. No le quemaron pero le obligaron a no publicar lo que decía. O sea, sus ideas fueron descartadas. Y cuando Kepler, no sé si llegó, ¿cómo era el universo de Kepler? Que era otro de los individuos que también revolucionó un poco esa idea. Bien, Kepler ya era copernicano en el sentido de que se había convencido de que Aristarco tenía razón y de que era la Tierra la que daba vueltas alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Entonces, en su universo, aunque los planetas no... Digamos que Kepler no llegó a intuir la ley de la gravitación universal, no pudo explicar qué era lo que los sujetaba. Sí llegó a la conclusión de que describían órbitas elípticas alrededor del Sol. Entonces, su principal mérito fue destronar al círculo, que era la curva perfecta que debían seguir, según los métodos antiguos, todos los planetas, ya que eran la obra de los dioses o de un dios. Entonces, como obra de tal ser, deberían ser obras perfectas, el círculo perfecto... Perdón, la forma perfecta es la del círculo. Bueno, pues, destronarlo en favor de la elipse. Eso fue su principal mérito conceptual. Después, formuló tres leyes que hoy día tienen una gran repercusión porque se siguen utilizando para el cálculo no solo de las órbitas planetarias, sino también de los satélites. Curiosamente, Kepler también era una persona muy intuitiva. Entonces, aunque todos los descubrimientos que hizo, los hizo observando sobre los cálculos, o efectuando cálculos sobre posiciones medidas en un solo planeta, Marte, por, digamos, por su mecenas principal, un astrónomo danés llamado Tycho Brahe, no dudó en aplicarlas al resto de todos los planetas del Sistema Solar, pero nunca lo comprobó con ellos. Es decir, aplicó sus leyes a todos los planetas, pero solo los había medido en el caso de Marte. Iban cambiando los conceptos del cosmos a medida que iban teniendo conocimientos, pero ¿cuándo surge la astronomía y un poco la idea de intentar conocerlo más, de viajar, de salir fuera? ¿En qué momento? La idea de salir fuera es una idea bastante moderna, porque en los tiempos antiguos, estos modelos que he dicho al principio, que eran un poco una especie de relojes mecánicos, en los que había esferas que engranaban en otras esferas y que llevaban un movimiento perfectamente sincronizado, que era lo que a los teólogos les daba uno de los mejores argumentos para probar la existencia de Dios, la que el orden supone un ordenador. Entonces, en estos sistemas no tenía mucho sentido la idea de viajar a otro planeta, porque nos encontrábamos con estos orbes cristalinos en los que estaba distribuido el cosmos. La idea es cuando aparece la teoría de la gravitación y entonces ya no hace falta orbes cristalinos para sujetar los planetas, es la gravedad la que los mantiene sujetos alrededor del Sol y ya se puede hablar de si hay vacío o si no hay vacío, si se puede ir y no se puede ir, pero realmente las primeras ideas que no sean fantasiosas, porque por ejemplo Kepler habla de ir a la luna en un sueño y... Julio Verne y todo eso, ¿verdad? Julio Verne ya tiene una idea diferente. A él lo que ocurre es que estaba inmerso en una problemática distinta. Para él, en su época, se había llegado a la conclusión de que entre los planetas rige el vacío, pero los principios o las reyes de Newton mal entendidas en su época daban a entender que el vacío, por no tener masa, no podía recibir momento o energía mecánica. Por lo tanto, los motores de reacción no funcionarían en el vacío. Entonces, aunque se conocían los motores de reacción desde la época de los chinos, los cohetes, a Julio Verne no le parecía que fuera posible viajar a la luna en un cohete y por eso hace viajar a sus héroes o a sus protagonistas de la novela de la Tierra a la Luna en un proyectil, porque cree que es la única manera de viajar. Qué curioso. Seguimos avanzando dentro de nada, vamos a entrar en esta carrera espacial y sobre todo la luna, que es la que nos interesa. Los primeros cohetes no tanto servían para tratar de salir de aquí, sino eran armas en principio. Todo se plantea como una cuestión armamentística. Sí, lógicamente. Es que los cohetes, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, ya se habían utilizado, por ejemplo, en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos contra Inglaterra, de las 13 colonias, pues ya los ingleses atacaron algunas posiciones estadounidenses con cohetes disparados desde barcos. Por ejemplo, el fuerte McHenry, que está en Baltimore, pues allí cuando uno lo visita le cuentan esta historia. ¿Desde barcos tirábamos cohetes? Sí, pero eran cohetes como los que hemos conocido después, sino más parecidos a los de la Verbena, pero con carga explosiva. Qué curioso. ¿Y cuándo se pega el salto? ¿Cuándo comienza la carrera espacial? Realmente empieza con la Guerra Fría. La Guerra Fría es la que le da el gran impulso a todo esto. ¿La Segunda Guerra Mundial, primera vez? Al final de la Segunda Guerra Mundial. Aquí, en la Segunda Guerra Mundial, sucede una coyuntura muy extraña, y es que son aliados países que tienen credos o doctrinas económicas muy distintas. Entonces, esto nos hace ver que era una alianza muy artificial. De hecho, ninguno confiaba en el otro. Había una gran desconfianza entre ellos mismos. Por ejemplo, Stalin, que era uno de los tres aliados, junto con Churchill y junto con Roosevelt, no se fiaba un pelo de sus colegas occidentales. Y tenía sus razones. Por ejemplo, se sabe que el embajador de Alemania en Suiza había intentado pactar con el embajador de Estados Unidos y Inglaterra en Suiza la paz por separado en Occidente, de modo que Alemania pudiera volcarse con todas sus fuerzas hacia el este para contener a Rusia. Es cierto que no se llegó a ningún acuerdo, pero también es cierto que no se le comunicó a Stalin. Entonces, cuando Stalin se enteró a través de sus espías, tenía sus razones para no fiarse de los occidentales. En el caso de los occidentales, ni siquiera ellos mismos estaban de acuerdo. Por ejemplo, Roosevelt era un gran colaboracionista. Estaba convencido de que a Rusia había que ayudarla. Sin embargo, Churchill no. Para Churchill, lo que había que hacer es pensar qué iba a ocurrir después de que acabara la Segunda Guerra Mundial. Había que intentar contener la expansión del comunismo por Oriente. Entonces, para él, el desembarco que se hizo en Provenza se tenía que haber hecho en Grecia. Si el ejército que desembarcó en Provenza lo hubiera hecho en Grecia, una gran parte de Oriente, como podría ser Bulgaria, Rumanía y todos estos países, no hubieran caído bajo la órbita comunista. Con lo cual hubieran podido contener la expansión del comunismo. Pero Roosevelt no lo veía así. Había que colaborar con él. Entonces, ¿cuándo se produce el cambio importante? Cuando muere Roosevelt. Cuando muere Roosevelt y sube Truman, todos los pactos que se habían hecho en Yalta, la política era borrarlos. Entonces, se llega a la circunstancia de que incluso algunos generales americanos comentan en público que se han equivocado al tomar partido en la guerra, que debían estar a favor de los alemanes y contra Rusia. A favor de los alemanes. Esas son palabras del general Patton. ¿Y en todo ese ambiente es cuando surge la astronautica? En ese ambiente surge la desconfianza. Y entonces, cuando se firma la paz y se divide Alemania en cuatro bloques, uno para la Unión Soviética, otro para Estados Unidos, otro para Inglaterra y otro para Francia, se monta una entente que viene al traste cuando los occidentales intentan imponer en Alemania el Deutschmark, una moneda distinta. Esto choca contra la economía soviética y sobreviene el desencuentro y la crisis de Berlín. Con la crisis de Berlín viene el bloqueo y los occidentales responden con el puente aéreo. Y esto hace que ya se enfrenten claramente unos contra otros. Entonces, viene la carrera armamentista. Tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, ha habido grandes grupos de aficionados al principio, antes de la guerra, que se dedicaban a probar vehículos cohete pensando en los viajes espaciales y no en las aplicaciones militares. Es decir, que primero surge como... Ah, bueno, primero hay una aplicación que querían que fuera viajes, pero luego se utiliza para la guerra, básicamente. Eso es. Tendríamos que citar primero a los grandes padres de la astronáutica, como el ruso Konstantin Sholkovsky, o Hermann Oberth en Alemania, o Goddard en América. Todos estos pioneros de la astronáutica fabricaron motores de reacción en una época en que nadie entendía para qué podían servir, aunque ellos siempre lo hacían pensando en las aplicaciones científicas, es decir, en la investigación del espacio más allá de la Tierra. Los gobiernos no les hicieron mucho caso al principio, pero cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, digamos que los apoyos económicos que estos hombres recibían se esfumaron. Entonces, los únicos estamentos que les ofrecían dinero para continuar sus investigaciones eran los militares. Y, por las buenas o por las malas, debieron colaborar con ellos. En Rusia se fabricaba el famoso órgano de Stalin, el cohete Katyusha. También se fabricaba la bomba cohetes, Stormovik, en Alemania, para qué hablar de la V2 y de la V1. En Estados Unidos, Goddard fabricaba cohetes para ayuda al despegue de la aviación embarcada. Y así es como se continuó. Cuando llega el final de la guerra y surge la enemistad entre unos y otros, viene la carrera por el armamento atómico. Estados Unidos, justo antes de terminar la guerra, lanza dos bombas atómicas sobre el Japón. ¿Y las necesitaba el Japón para rendirse? Probablemente no. Con que lo hubieran invitado a la prueba que se hizo en Alamogordo, hubiera sido bastante para que se rindieran. Ya. Para un poquito, porque hay una segunda introducción que nos va a seguir dando más datos. Entramos en esa carrera armamentista y, sobre todo, tratamos de llegar a la luna a través de la astronomía y con este invitado que tenemos. Escucha. La historia de la carrera a la luna constituye un episodio apasionante que tuvo lugar al inicio de la segunda mitad del siglo XX, es decir, de los albores de la andadura espacial de la humanidad. En la mayoría de los relatos que tenemos a nuestro alcance, esta carrera se nos ha presentado revestida con un cariz afablemente deportivo, por cuanto ambos bandos antagonistas, los Estados Unidos y la Unión Soviética, parecían competir olímpicamente por una corona de laurel representada por la estampación de su huella sobre la superficie de nuestro satélite natural. Los antiguos aliados de la Segunda Guerra Mundial obraron siempre bajo una gran desconfianza mutua que les impidió ponerse de acuerdo a la hora de repartirse el mundo de la posguerra. Estupidez, bien atestiguada por los planteamientos entre Kennedy y Khrushchev durante la crisis de Cuba. Nosotros podemos destruir el mundo cinco veces y vosotros solamente tres veces. La carrera a la Luna no fue sino el escaparate de tal competencia armamentista. La conquista de la Luna obedeció a la necesidad de demostrar al mundo la supremacía del desarrollo tecnológico procurado por su sistema político. Aunque se proclamó a todos los vientos el espíritu pacífico y el objetivo científico de sus expediciones, Apolo a la Luna, justificado por la creación de un organismo no militar, la NASA, para llevar a cabo tamaña empresa, la realidad fue que la casi totalidad de los astronautas que se pasearon por la superficie lunar fueron pilotos militares, con una sola excepción. Estos son algunos apuntes de la historia que esta noche os queremos contar. Nuestro invitado tiene más datos. Espacio en Blanco En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco 2 y 36, 1 y 36 en las Islas Canarias. Seguimos con ese concurso. Tenemos cinco libros para que aprendáis algo de esa carrera espacial de nuestro invitado. La forma de entrar, 900, 137, 137 en nuestro teléfono. Qué curioso, Khrushchev decía que... Khrushchev y... Esperad, ¿quién era el otro? Presidente. Que decía, vosotros tenéis... Kennedy. Kennedy. Podéis destruir tres veces el mundo, nosotros lo destruimos cinco veces. Qué curioso. Ahí, en todo ese mare magnum, comienza esa carrera, porque tú no quieres contarme, pero te vamos a intentar sacar. Yo, más que curioso, lo calificaba de estúpido. Sí, bueno. Empiezan a disparar a la luna. Operación Mona. ¿Qué es esa la operación? Bien, cuando los soviéticos se adelantan a los americanos... Habían ido por delante durante mucho tiempo, ¿no? Sí, el primer Sputnik, el primer ser vivo... ¿Quién era el primer ser vivo? Una perrita. Laica. Una perrita laica. ¿Y alguna mujer fue también luego alguna persona? También, la primera mujer astronauta fue soviética, fue rusa. Era Valentina Tereskova. Entonces, también fueron los primeros en enviar un vehículo fuera del sistema solar, perdón, fuera del ámbito de la órbita terrestre, que se quedó dando vueltas alrededor del Sol. Entonces, con todo esto, a esto hay que añadir que el Sputnik ruso, el primero que lanzaron, pesaba 85 kilos. Y el explorer americano, que había sido objeto de una extensa propaganda durante los prolegómenos del año geofísico internacional, solo pesaba 5. Entonces, cuando los círculos competentes americanos recibieron la noticia y les dijeron 85 kilos, pues se dio la paradoja de decir, ¿cómo? Repita, ¿querrá usted decir 8,5? No, no, he dicho 85. Pues parecía increíble, ¿no? Que la Unión Soviética fuese capaz de poner un autobús en órbita, mientras los americanos ponían una bicicleta. Y digo lo del autobús porque el tercer F-Sputnik ya pesaba 1.400 kilos, contra unos pocos kilos que eran capaces de poner los americanos. Entonces, todo esto hizo que la Unión Soviética fuese muy por delante y Estados Unidos entrara en una carrera de armamentista, sobre todo porque se daba en cuenta que si a esta carrera se le añade la de las bombas atómicas, Estados Unidos había intentado, como acababa de decir antes, demostrarle a la Unión Soviética quién iba a cortar el bacalao de la posguerra con las dos bombas lanzadas sobre el Japón, una de uranio y otra de plutonio. Y la Unión Soviética creó su propia bomba atómica gracias al espionaje internacional. Pocos años después, Estados Unidos dio un paso más y creó la bomba de hidrógeno. La Unión Soviética pocos años después obtuvo la suya y ahí empezó la carrera armamentista en la cual la opción que se tomaba era la de dar un paso más allá en vez de intentar entenderse. Por eso le llamó estúpida. Ya. ¿Y la operación humana? ¿Te he vuelto a preguntar? Ah, sí. ¿Qué tema ha sido por la rama? Muy interesante. Sí. Cuando Eisenhower se dio cuenta de, o sea, analizó por qué los rusos iban, o los soviéticos se les habían adelantado de aquella manera, pues lo que era evidente es que en Estados Unidos había tres proyectos a la vez. Uno lo llevaba el ejército de tierra, otro el ejército del aire y otro la marina. Entonces los esfuerzos tecnológicos y económicos del país iban por triplicado. Mientras que la Unión Soviética empujaba solo en una dirección. Entonces, a la vista de las grandes demandas que exigían los militares de los tres ejércitos, Eisenhower, que era militar, llegó a la conclusión de que aquello no tenía otra salida que quitarle a los ejércitos el monopolio de la construcción y de estos vehículos y crear un organismo civil. ¿Y cuándo se creó la NASA? Entonces, cuando los militares percibieron que una gran parte del presupuesto nacional iba a pasar a manos civiles, hicieron un último esfuerzo para demostrarle al presidente que ellos podían hacerlo y en lugar de continuar cada uno por su parte en el esfuerzo espacial, pues se coordinaron un proyecto entre solamente la marina y el ejército del aire, que consistía en llegar a la luna con una cápsula capaz de hacer medidas, aunque se estrellara contra ella. Durante el tiempo de arribada a la luna era suficiente para efectuar una serie de medidas que estaban propiciadas por las propuestas del grupo que llevaba el año geofísico internacional. Entonces, el proyecto MONA corresponde a este esfuerzo por parte de estos dos ejércitos, del ejército del aire y la US Navy, por conservar el papel, vamos a decirlo a las claras, la parte del león del presupuesto de defensa, que no pasara parte de ella a manos civiles. Por otro lado, había otro proyecto, el UNIC, que trataban de hacer puntería en la luna. Sí, los americanos o los militares americanos se defendían de la inferioridad en que se habían quedado con respecto al plano de los éxitos soviéticos, diciendo que en efecto habían conseguido un gran lanzador que era capaz de poner en órbita pesos o masas enormes, pero que su electrónica estaba cruda y que no era fiable. Era una especie parecida a lo que le ocurrió a Alemania con la V2, era un arma muy mortífera, pero no consiguió dar la vuelta, ni siquiera alargar la duración de la guerra. Entonces desdeñaron la precisión que conseguían los soviéticos con su gran lanzador y estos para demostrarles que podían hacer con él lo que quisieran, dijeron vamos a elegir un blanco difícil, la luna, que ya la habían elegido antes los americanos. Ellos no llegaron y ellos con el segundo intento consiguieron hacer Diana. Es decir que siguen yendo por delante. En efecto. Proyecto Vostok, el primer hombre en la luna. ¿Qué proyecto era ese? No, el proyecto Vostok no era en la luna, era en órbita terrestre. Perdón, sí. Pues era en efecto poner el primer astronauta que hablará en ruso, que no hablará en inglés. Y lo consiguieron. Fue adaptar el gran lanzador, capaz de poner grandes masas en órbita terrestre, construir un vehículo espacial capaz de llevar un hombre a bordo y entrenar pilotos de combate para que hicieran este trabajo. En Rusia eran militares todos. Y en Estados Unidos, menos uno. Menos uno. Dos y cuarenta y cuatro. Deja que le demos un pozo más. Estamos cerquita de llegar a la luna, le hemos bombardeado. El primer hombre ruso da la vuelta, empieza a orbitar fuera de nuestro planeta. Nos falta llegar a la luna. Detrás de esa introducción nos damos más datos. Y atentos, queremos que nos explique si realmente llegamos y otra serie de informaciones que tenemos aquí que os van a resultar curiosas. Apolo 11 es el nombre de la misión espacial que Estados Unidos envió al espacio el 16 de julio de 1969, siendo la primera misión tripulada en llegar a la superficie de la luna. El Apolo 11 fue impulsado por un cohete Saturno V desde la plataforma LC-39A y lanzado a las 10.32 hora local del complejo de Cabo Kennedy, en Florida, Estados Unidos. Oficialmente, se conoció a la misión como AS-506. La tripulación del Apolo 11 estaba compuesta por el comandante de la misión, Neil Armstrong, de 38 años, Edwin Aldrin Jr., de 39 años, y Michael Collins, de 38 años y piloto del módulo de mando. La denominación de las naves, privilegio del comandante, fue Eagle para el módulo lunar y Columbia para el módulo de mando. El comandante Neil Armstrong fue el primer ser humano que pisó la superficie de nuestro satélite el 21 de julio de 1969, al sur del Mar de la Tranquilidad, seis horas y media después de haber alunizado. Este hito histórico se retransmitió a todo el planeta desde las instalaciones del Observatorio Parkes, en Australia. Inicialmente, el paseo lunar iba a ser retransmitido a partir de la señal que llegase a la estación de seguimiento de Goldstone, California, perteneciente a la red del espacio profundo. Pero ante la mala recepción de la señal, se optó por utilizar la señal de la estación Honeysuckle Creek, cercana a Canberra, Australia. Esta retransmitió los primeros minutos del paseo lunar, tras los cuales la señal del Observatorio Parkes fue utilizada de nuevo durante el resto del paseo lunar. Las instalaciones del MDSCC en Robledo de Chabela, Madrid, también pertenecientes a la red del espacio profundo, sirvieron de apoyo durante todo el viaje de ida y vuelta. El 24 de julio, los tres astronautas amerizaron en aguas del Océano Pacífico, poniendo fin a la misión. ¿Pero fue realmente la historia así o nos han ocultado información? Nuestro invitado tiene respuestas para nosotros. Fíjate la cantidad de preguntas que tengo para hacerte. Yo creo que voy a tener que venir otro día al programa. Se hacen varios intentos en los Apolos. Hay varias catástrofes, ¿verdad? Una. Una. ¿Tú cuándo empezaste a trabajar en la NASA? Justo cuando acabó el 13, que no fue una catástrofe, pero sí fue un fallo. Ya. No fue catástrofe porque no murió nadie, pero fue un fallo porque no se llegó a aterrizar en la Luna. Si llega a la Luna, ¿qué número? El 11 es el que llega a la Luna. El primero que llegó a la Luna y se posó en ella fue el 11. Pero antes había llegado el 10. ¿Y se posó en él? No, simplemente orbitó la Luna y se bajó hasta unos 15 kilómetros exactamente encima donde bajaría el 11. Y durante este viaje que hizo, lo que hizo fue reconocer el camino de llegada para tener información suficiente. Todo esto se cuenta en el libro con algún detalle. Y el camino de despegue. Entonces, cuando se conoció bien, este camino se le puso un nombre curioso. Se le llamó la US-1, que es el nombre de la carretera que recorre el continente americano de norte a sur en la costa oriental. Entonces, esta trayectoria se conoció con tanto detalle como se conocía la carretera de US-1 en Estados Unidos. Es decir, que probablemente quienes se cuestionan la llegada del Apolo 11 ignoran que antes había llegado el 10, aunque no se posara. Y que estuvo exactamente analizando el punto en donde se lo haría el 11. Esto, además, fue muy conocido porque Apolo 10 llegó a la Luna en las Navidades del año 68. Es decir, en diciembre del año 68. Y entonces hubo hasta una serie de actos conmemorativos de la Navidad a bordo. Después se hace el siguiente, el Apolo 11, y según tú llegaron a la Luna. Sabes que hay muchas dudas al respecto. Bueno, yo creo que hay posturas más que dudas. Sí. Porque una duda es algo que se puede resolver y una postura es algo que no se puede resolver. Muy inteligente por tu parte. Hay una onda por ahí de una postura que dice que no es cierto que se llegó a la Luna. Sí. Yo en el libro no toco este tema porque me parece que los datos que doy son lo suficientemente aclarativos o aclaratorios de que lo que se narra es cierto. Entonces, creo que no voy a entrar en la dinámica de discutirlo. Diré que en el proyecto Apolo trabajaron 400.000 personas. Todos ellos no eran americanos. Muchos éramos extranjeros y es muy difícil engañar a 400.000 personas haciéndoles creer. Además, estas personas no eran jugadores de rugby. Eran ingenieros, científicos, de toda clase de técnicos de los vuelos espaciales o de astronomía o de las materias que incumben a un vuelo espacial. Entonces, engañarnos a todos a la vez, bueno, yo debería retirarme porque yo entré después, ya digo, entonces no quiero atribuirme méritos de los que carezco, pero haber engañado a toda aquella gente me parece imposible y además engañar a la Unión Soviética que había ido por delante hasta ese momento y que fue precisamente con ese aterrizaje donde perdió la carrera espacial porque ellos no lograron volver a, o sea, llegar a la Luna y eso que lo intentaron. Ya, Apolo XI llega a la Luna, ¿cuántas misiones más llegan a la Luna y se posan y...? En total seis. Seis. Once, doce, catorce, quince, dieciséis y diecisiete. Ya, ¿en alguna de ellas pasó algo extraño? Sí, en el trece que hubo una explosión de un tanque de un depósito de oxígeno y la misión quedó anulada o la expedición quedó anulada y lo que se hizo fue circunvalar la Luna y volver a la Tierra sin llegar a posarse en ella. Pero, por lo demás, no. El otro desastre que, o el desastre de que hablábamos antes ocurrió con el Apolo I y fue en Tierra, fue sin despegar. Ya. Debido a que se utilizaba y se siguió utilizando oxígeno puro en la atmósfera de los vehículos espaciales, pues ocurrió un fallo impredecible en aquel momento y es que la mayor parte de los materiales que son aislantes en atmósfera normal no lo son en atmósfera de oxígeno puro como el teflón, por ejemplo. Ya. Y aquello produjo un incendio imposible de controlar y entonces los tres astronautas murieron por el asfixiados por el anídrido carbónico. Treinta segundos, te voy a dar para que me respondas una cosa porque tenemos ahí un testimonio. ¿No se vio nada extraño en la luna en todas esas misiones? Tenéis que ver la cara que pone como me están mirando. Lo digo a los oyentes. Pues, sí, depende de lo que se entienda por extraño. Si por extraño se entiende, por ejemplo, que había suelo rojo o suelo anaranjado. No, me refiero a estructuras, a edificios, a otras presencias. Que yo tenga conocimiento, no. ¿Me dejas que escuchemos un testimonio? De acuerdo. Publicado, bueno, luego te digo cómo está publicado. 21 de julio de 1971, Televisión Española daba la noticia y algunas personas la vieron. Este es el resumen. Tenemos aquí en nuestras manos un recorte de periódico del diario Pueblo del 21 de julio de 1971 que dice sorpresa en la luna. Aparece en pantalla por equivocación un edificio metálico de varias plantas en la luna. Vamos a ponernos en contacto con Paco Barrera, presidente de la sociedad de la Vittelhaus. Buenas noches, Paco. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues nada, por aquí. Tú fuiste uno de esos españoles que en 1971 estaba haciendo la televisión, estaban transmitiendo la llegada, una nueva llegada a la luna, ¿verdad? Sí. Del Apolo 15. Exactamente. ¿Y qué se vio? Pues vamos a ver, bueno, yo desde pequeño me interesaba mucho el tema de los vuelos espaciales y tuve la gran suerte de a través de televisión, recortes de periódico, pues seguí un poquitín la historia. Pero centrándonos en el tema llegó el vuelo del Apolo 15. El interior había decaído un poco porque casi todo esto ya se había convertido en rutinario. Pero sin embargo, me acuerdo perfectamente de un detalle que vamos, nos puso a todos otra vez al tanto de todos estos vuelos y fue lo siguiente. Recuerdo que fue en el telediario del mediodía, en la primera cadena que era la única que había en aquella época, estaban retransmitiendo pues una escena, vamos, un paseo lunar de los astronautas del Apolo 15 y recuerdo perfectamente que se veía el módulo lunar y la cámara hacía un pequeño giro, digamos, como hacía la derecha, cogió un astronauta, el rover, perdón, el rover, no recuerdo si salió, pero bueno, estaba haciendo una panorámica de lo que era todo el horizonte lunar y de buena a primera apareció por la parte derecha de la pantalla, sin mal no recuerdo, algo que ni era el lente, ni era el rover, ni nada, una especie como de estructura metálica, como, yo dándole vuelta después sería como una especie de edificio, me pareció, lo cierto es que aquello duró segundos, un edificio metálico de varias plantas en la luna, tanto como eso, eso decía el diario Pueblo, sí, correcto, eso es lo que quería decir, entonces, vi eso, una estructura grande en forma de, vamos, tenía aquello como una especie de, decir hangar, no sé, sería un poco atrevido, pero bueno, era una estructura metálica que no era nada de lo que siempre se había llevado a la luna, absolutamente nada, era algo totalmente nuevo, las imágenes, como digo, duraron segundos, bueno, en ese momento yo me quedé un poco diciendo, bueno, ¿qué he visto? ¿esto qué es? Y curiosamente, yo tenía un amigo, Marino Gallego, que también éramos, bueno, en el colegio éramos considerados los bichos raros, ¿no?, porque nos interesaban estas cosas más que jugar fútbol, pero bueno, y entonces cuando esa tarde lo vi por allí, pues fuimos ya, el curso prácticamente había terminado y tal, pero coincidimos, nos quedamos mirándonos y vamos como diciendo, ¿la has visto? Total, que él también lo vio, entonces dijimos, bueno, como normalmente en aquella época las imágenes del diario del mediodía siempre las repetían por la noche, digo, pues esta noche vamos a estar pendientes. ¿Pero pasó? ¿Qué? ¿No lo repetieron? Esa noche pasó que salió la escena, pero antes de llegar al punto de esta estructura ya habían cortado. sorpresas que da de vez en cuando. La habían cortado, entonces ya nos quedamos, vamos, ya yo lo llamé, digo, oye, dice, sí, sí, ¿te has dado cuenta que han cortado la imagen antes de llegar a eso? Digo, pues es verdad. Y la sorpresa, perdón, la sorpresa fue al día siguiente cuando en el diario Pueblo apareció la noticia. Sí, señor. Digo, evidentemente se ha visto, no cabe la menor duda y está registrado en un medio de comunicación de la época. 31 de julio de 1971, yo daba antes la fecha de 21, 31 de julio de 1971, Diario Pueblo recoge, Paco Barrera fue uno de los españoles que lo vio y fueron muchos otros. Gracias esta noche por esa crónica de urgencia que nos has hecho. En breve nos ponemos en contacto contigo para que nos cuentes más investigaciones, Paco. Muy bien, estupendo, aquí me tenéis a vuestra disposición. Fuerte abrazo y nos vemos prontito. De acuerdo, Miguel. Hasta ahora. Hasta luego. Ahí estaba el testimonio y aquí tengo el recorte del periódico Pueblo. Sorpresa en la luna dice, no solamente fue él quien lo vio, hubo muchos españoles que vieron esa imagen extraña en televisión que curiosamente en la repetición del delirio de la noche la habían quitado. ¿Qué tiene que decir alguien que trabajaba en la NASA? Tienes 30 segundos porque luego tienes tiempo para hablar, es que llega el informativo enseguida. Que vieron más que yo. Yo participé en el vuelo del Apolo 15 y tengo, registré montones de anécdotas que ocurrieron y después conocí al comandante que vino a España, a Jung Yang y este hombre si hubiera visto lo que se dice ahí que vio, ahora no sería quien es. ¿Quieres decir que esto es mentira? ¿Que eso que se vio no se veía? Yo no me atrevo a decirlo, voy a decir lo que yo puedo decir, yo no lo vi y estuve allí. Llega la noticia de las tres, las dos en las Islas Canarias, nos vamos un segundito y luego regresamos, hay otra cosa, acaban de bombardear la Luna, vamos a preguntarle también por qué y después nos vamos seguramente a Israel, os vamos a dar información de Sevilla y muchas más cosas aquí en este espacio en blanco de hoy. 900, 137, 137, por si queréis intervenir y conseguir uno de los libros que estamos sorteando, nos vayáis que enseguida regresamos aquí a Radio Nacional de España. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias comienza nuestra segunda hora, la última por ahora, por esta semana, recordar que la semana que viene estamos el viernes en Sevilla, haremos el programa en directo desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, estáis todos invitados, entrada libre y gratuita, no faltéis que va a haber sorpresas interesantes. 900, 137, 137 en nuestro teléfono y seguimos adelante, nos quedan unos cuantos minutos para seguir atornillando a este personaje que no acaba de soltar lo que... Quizás que la gente de la NASA se hizo así, bueno, claro. Yo no soy de NASA, yo trabajaba para un... para el gobierno español, lo que pasa es que había un acuerdo intergubernamental para la estación... para, vamos a decir, para tripular la estación espacial de Fresredillas. Entonces, yo trabajaba para el gobierno español dentro de la estación, pero trabajaba para NASA. Ya. Fíjate la cantidad de preguntas que tengo. ¿Estás a gusto en el programa? Sí, muy a gusto. ¿Vas a venir en otra ocasión? Sí, yo te sugeriría solamente para contestar preguntas, ¿te parece? De acuerdo. Hace poco tiempo Armstrong empezó a circular por ahí en entrevistas diciendo que él había visto había visto cosas que se daba cuenta de que no estaban solos mientras estaban en la luna, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que está preguntando esa famosa corte de comunicación que hubo de seis o siete minutos en el que algunos personajes han dicho que ya están aquí decía Armstrong o Aldrin, no sé quién era de los dos. Era Joe Young. Joe Young era, no era ningún... Era en Apolo XV. Bien. No se refería a que están aquí ningún ser extraño sino eran causas fisiológicas. En efecto. Qué increíble, ¿no? En efecto. Y el corte de comunicaciones fue debido a que cada vez que un astronauta hablaba con su familia o con su médico la conversación era privada. No la podía oír nadie. Sí. Y es cierto que en esa... en Apolo XI cuando se llegó a la luna echaron eso sí lo han dicho compañeros nuestros periodistas había unos cuantos periodistas ahí en Frenedillas en Robledo y Chabra no sé dónde fue y durante seis o siete minutos les invitaron a salir de la sala. ¿Es cierto? Fue en el Apolo XV y fue por la misma razón. ¿Por la misma razón? La de que la conversación con su familia o con su médico era privada. Curioso. Nos queda muy poco tiempo y como sé que vas a venir permíteme que avance un poco. Hace... no sé si ha sido esta mañana o ayer está en la noticia y ahora te digo lo que quería preguntar. El bombardeo. Sí. Es el polo sur de la luna justo ahí hace solo un par de horas la NASA ha estrellado un cohete de más de dos toneladas contra un cráter. No ha sido un accidente querían levantar una enorme nube de polvo de unos 10 kilómetros de altura para estudiar su composición comprobar de nuevo que existen moléculas de agua y saber en qué cantidad. Los datos de esa nube los ha tomado una sonda que los ha enviado a la Tierra antes de chocar también contra la luna. Hace unas semanas la NASA confirmó la presencia de agua en nuestro satélite. Mucha gente... Bueno, ¿por qué se hace esto? Antes de nada, ¿por qué no se ha vuelto a la luna? Porque hace mucho tiempo que no se vuelve a la luna, ¿no? Sí, pues se hace desde el año 72. Desde 1972 que terminó la expedición Apolo 17 no se ha vuelto a la luna con vuelos tripulados. Se ha vuelto con vehículos robots pero que tampoco se han posado alguno se ha estrellado. Hay una historia también romántica con respecto a esto. ¿Cuál? Pues, pero probablemente uno de los geólogos que mejor entendieron los mecanismos de formación de la superficie de la luna de las estructuras que llenan la superficie de la luna Eugene Schumacher había en su momento pretendido ser astronauta. Este hombre se había familiarizado con lo que se llama la formación de estructuras de impacto porque había trabajado en los lugares donde se habían hecho detonaciones atómicas en la Tierra y había visto cómo se comporta las rocas cuando se someten a una presión bestial, ¿no? Entonces, lo que se cree que ahora se sabe pero en su momento no era tan cierto que había ocurrido en la luna era algo parecido pero debido a la llegada de cuerpos muy masivos asteroides a hipervelocidad es decir a unos 20 kilómetros por segundo que es una velocidad fantástica. Si esto pasara en la Tierra pues probablemente la atmósfera nos defendería bastante bien achicharrando al meteorito y probablemente eliminando la posibilidad de un gran desastre aunque pudiera matar a las personas. Sin embargo en la luna no hay atmósfera que la defienda y el meteorito llega con la velocidad que él traía más la velocidad de atracción de la luna que equivale a la velocidad de caída libre. Entonces el impacto en la luna equivale al de un proyectil de artillería. El vehículo no se produce solamente percusión sino explosión. Por eso todos los accidentes que hay en la luna todas las estructuras de impacto son circulares o hay muy pocas rasantes porque no importa la trayectoria que traigan la explosión lo conviertes lo mismo que pasa en un campo de artillería batido por la artillería. Entonces este hombre había descubierto este mecanismo y era uno de los grandes pilares sobre qué había que hacer en la luna cuando subieran los astronautas. Él mismo quería ser astronauta así había pensado cuál es el mejor sitio para estudiar las estructuras de impacto a la luna luego yo tengo que ir allí. Sin embargo una deficiencia renal le impidió serlo. Entonces este hombre que podía haber sido el astronauta científico número uno que subiera a la luna se quedó en tierra. Es cierto que él entrenó e instruyó al único científico que subió después con Apolo 17. Bueno pues cuando este hombre murió muchos años después en un accidente de automóvil en Australia cuando iba a dar una conferencia sus cenizas fueron trasladadas a Estados Unidos y aprovechando el vuelo de una de estas naves robots llamado el Lunar Prospector se metieron sus cenizas dentro de la cápsula y lo que no pudo hacer vivo lo hizo muerto. Voló a la luna y allí están enterradas porque esta nave se estrelló contra la luna también buscando algo parecido a lo que ha ocurrido esta vez. Entonces es cierto que no hemos vuelto a ir a la luna con vehículos tripulados pero sí con vehículos robots hemos ido a analizarla la conocemos ahora mucho mejor y ahora tratamos de llegar allí para establecer una columna perdón una colonia y para eso necesitamos que haya agua entonces las medidas que ya hizo este Lunar Prospector hace ya más de 10 años detectaron la presencia de agua en los dos polos pero después no se había logrado otra sonda que fue después no logró confirmarla una sonda llamada Clementine o Clementine si quieres decir entonces esta sonda falló la detección de agua y era necesario este segundo ensayo entonces lo que necesitamos o lo que necesita la humanidad cuando digo necesitamos es conocer que realmente hay agua y que este agua puede ser lo que sustente a los futuros colonos que lleguen a la Luna entonces por eso han hecho esa prueba ayer en efecto pero realmente no es una bomba no hay ningún explosivo dentro simplemente es un choque de percusión ya fíjate si somos conspiranoicos hay mucha gente y hay montones de preguntas que dicen no es la primera vez que se dice en el programa lo ha dicho a un otro invitado incluso de muy alto nivel que estuvieron hace poco en Barcelona en la Luna había estructuras había que bombardear esas estructuras para hacerlas desaparecer a lo mejor fíjate los conspiranoicos que estamos esa prueba que se ha hecho ahora para destruir las pruebas ¿cómo lo es? pues me parece una locura porque volvemos a lo mismo para destruir una base lunar haría falta atacarla con algo que portara explosivos y no era el caso ya o sea que según tú se ha hecho para buscar restos de agua para comprobar que efectivamente hay restos que hay agua porque en la Luna no puede haber agua fácilmente debido a que no hay atmósfera entonces el agua se evaporaría en el acto en cuanto que le diera el sol y hay que buscarla en sitios muy recónditos en donde nunca dé el sol y al mismo tiempo hay que buscar establecer la base en sitios donde haya mucho sol para que la principal fuente de energía sean paneles solares y esto las condiciones ideales las ofrece el polo sur por eso hemos ido allí ya dos preguntas antes de terminar siguen preguntando si estabas presente en alguna de las veces cuando se encontraron naves extraterrestres en la Luna pregúntanos nunca has visto nada tú estabas viendo las pantallas o sea cuando estabais siguiendo por ejemplo en el de Apolo 15 tengo una película de Super 8 hecha en varias escenas de cuando Fresnerilla recibía televisión en directo desde la Luna y se proyectaba en la sala donde estábamos trabajando pues yo tenía mi pequeña grabadora y lo grababa entonces tengo una película con la que se la he enseñado a mis hijos cuando eran pequeños y allí aprendimos a ver cómo había que andar en la Luna en la Luna es muy complicado andar porque es cierto que uno pesa un sexto que en la Tierra pero su masa es la misma entonces cuando echas a correr por la superficie de la Luna te das cuenta que el peso no te ayuda a frenar y cuando quieres frenar te estrellas contra lo que sea porque no te adhieres al suelo claro porque tu masa es la misma es como si lo hicieras en la Tierra con patines entonces si no sabes patinar bien cuando echas a correr con patines y quieres frenar no puedes entonces realmente lo que hacían los astronautas era aprender a andar como los canguros dando saltos hacia arriba y esto es lo que veíamos cuando mis hijos eran pequeños y yo se lo enseñaba en casa precisamente de donde más información tengo grabada en Super 8 es de Apolo 15 nunca viste nada nunca ya pregunto también cuántos restos dejaron les ha llamado mucho la atención eso de que la primera cosa que depositaron nada más llegar a la Luna fuera la bolsa con la caquita la dejaran allí seguimos dejando restos en la Luna seguimos siendo tan marranos ahora ya no son restos ahora son de relictos de lo que antes era un vehículo espacial ¿qué es eso? pues lo que queda después de estrellarse contra la Luna estos vehículos que lo han hecho por ejemplo este último el LCROS se ha estrellado contra la Luna pero no ha desaparecido allí está hecho pedazos y el vehículo portador también entonces todo eso lo hemos dejado allí y también hemos dejado lo que lo que bajó y se posó desde el resto de los Apolos algunas terceras fases del cohete Saturno se estrellaron contra la Luna precisamente aposta para producir un pequeño seísmo con el que calibrar los sismógrafos que había puestos para estudiar cómo era el interior de la Luna y gracias a esto ahora tenemos un panorama muy completo de cómo es el interior de la Luna de cómo está hecha si tiene manto sin embargo no es perfecto porque no sabemos todavía si tiene núcleo núcleo metálico respecto a eso había también otra extraña pregunta que dicen se pensaba que la Luna podía llegar a ser un satélite artificial precisamente por eso que has dicho no tiene una estructura geológica muy común al resto de los planetas conocidos no tiene una estructura geológica muy parecida a la de la Tierra hasta cierto punto pero es porque su origen no fue igual que el de la Tierra el origen que hoy creemos como como nació la Luna fue debido a un impacto de un astro de un meteorito tan grande probablemente como el planeta Marte que se estrelló de refilón contra la Tierra la teoría se llama el impacto oblicuo entonces la Tierra aumentó la velocidad de rotación debido a este impacto y el gran parte de la corteza terrestre salió proyectada entonces aquí viene una de las estas series de encadenamiento de casualidades que llevan a la a la a la a la a la aparición del hombre sobre la Tierra ese meteorito traía una cantidad de hierro en su núcleo enorme o sea bastante importante al chocar contra la Tierra rebotó quedó en órbita la gravedad de la Tierra lo volvió a hacer caer bajó a una velocidad mucho más lenta con lo cual tuvo tiempo de empotrarse en la Tierra y el núcleo del meteorito incorporarse al núcleo de la Tierra ¿cuál es el resultado de todo esto? que la Tierra tiene un núcleo de hierro mucho más grande por ejemplo que un planeta que es idéntico que ella que es Venus Venus y la Tierra tienen una masa muy parecida y un tamaño muy parecido sin embargo el núcleo de la Tierra tiene muchísimo más hierro que el de Venus como resultado de esto la Tierra tiene un campo magnético más fuerte que la defiende de las agresiones de las partículas que vienen del espacio y permiten que haya vida en la Tierra es decir que somos un prodigio dentro de todo de este mare magnum de la esto nos asoma a ello a creerlo así ya casi la última pregunta ¿para cuándo esa base en la Luna? desde tu punto de vista ¿cuánto tiempo se va a tardar? si miramos a Estados Unidos hacia 2018-2020 pero es posible que los países de Extremo Oriente nos den una sorpresa ¿sí? hablo de Japón de China y de la India ¿que se adelanten la carrera espacial y de repente montan algo por ahí arriba? es posible qué curioso la idea sería buscar la energía de fusión la energía barata la energía atómica barata y no contaminante pero esto si quieres como es más largo que de contar lo dejamos para otra ocasión vale ¿se han traído muchas cosas de la Luna? ¿muchas pruebas? ¿muchos restos? hay 400 y pico kilos de muestras de suelo lunar que se han dividido como en 7000 obleas y se han distribuido por todas las universidades del mundo se han repartido para el análisis esto es algo que no cuentan los partidarios de la teoría de la especulación de la conspiración de la conspiración ¿y la Luna de quién va a ser? ¿de los americanos? ¿o de quién monte allí? no, afortunadamente hay un tratado internacional que prohíbe la soberanía de la Luna para ningún país o sea para todos los países no puede haber igual que hay tontainas por ahí que ofrecen parcelas en la Luna otros ofrecen nombres de estrellas nada de esto es cierto uno puede pagar todo el dinero que quiera pero la comunidad científica internacional no lo va a admitir porque tienen sus propios mecanismos para nombrar a las estrellas y las parcelas en la Luna están prohibidas por esa ley tenemos que ir marchándonos ha sido un placer yo espero que vuelvas te digo tenemos un mogollón de preguntas conspiranoicas y no conspiranoicas queremos tu punto de vista porque estuviste allí has trabajado allí un español que por lo menos puede contarlo de primera mano hay muchos éramos muchas personas afortunadamente te tenemos a ti ¿de verdad nunca viste nada? el suelo rojizo el suelo anaranjado ¿de verdad? de verdad es imposible o sea es muy difícil que siendo la Luna un planeta hecho creado por impacto en el cual la temperatura se hizo altísima y todos los los materiales volátiles desaparecieron solo quedaron los refractarios pues después hayamos encontrado en la Luna manchas de óxido entonces esto que en un principio chocó mucho después se ha explicado como que ha sido traído por meteoritos que chocaron contra la Luna igual que el agua que hay en el Polo Sur o por extraterrestres que llegaron y lo dejaron allí puesto 3 y 22 nos tenemos que marchar la carrera espacial si queréis saber más Alberto Martos el punto de vista científico de todo esto y yo te espero que hayas disfrutado estando en el programa y te emplazo para que vengas otra vez para contestar un montón de preguntas simplemente para contestar preguntas ¿te parece? de acuerdo un placer no te pido página web ni nada que vayan al libro si quieren bueno todo lo que yo puedo decir sobre la carrera la Luna está en el libro perfecto un placer que lo lean si quieren la carrera espacial Alberto Martos editado por Nautilus y es un placer haberte tenido gracias yo lo he pasado muy bien con vosotros espero verte pronto nos vamos a Sevilla está la información que queremos daros y después hay un viaje que nos va a llevar hasta Israel un país mágico también y muchas más cosas ya queda menos dos días el martes 13 comienzan las primeras jornadas de periodismo de misterio e investigación en la Universidad de Sevilla Facultad de Comunicación y tenemos es la última vez que os damos noticias si queréis ir daos prisa Carmen Llano es una de las organizadoras buenas noches Carmen muy buenas noches Miguel ¿cómo estás? muy bien muy ilusionada y muy impaciente preparada ¿no? para que van a ser un éxito ya verás sí ojalá y que tenemos poderes nuestras nos han contado que va a ser un éxito vais a tener que ir al campus porque no vais a tener sitio suficiente para que se meta toda la gente ojalá eso es lo que esperamos de corazón que esto está hecho para todo el mundo y que el mundo y que todas las personas disfruten con esto sobre todo por el trabajo que habéis hecho martes 13 ¿quién viene? pues el martes 13 contamos a las 8 con Javier Sierra que nos va a hablar de cuatro décadas del periodismo del misterio en España a las 8 el miércoles 14 Jesús Callejo que nos va a contar un poquito su experiencia en este mundillo también a las 8 a las 8 el 15 Nacho Árez que nos va a llevar al fascinante mundo de la egiptólogía también a las 8 jueves y el viernes 16 hay sesión doble ¿no? hay sesión doble tenemos a las 8 a Franco Contreras que nos va a guiar un poco por su diario de reporteros en este mundillo del misterio a las 8 y media contamos contigo para hablar un poquillo de este mundo del misterio en la radio y en la televisión y luego a las 9 y media el programa este espacio en blanco grabado allí en directo desde la facultad a las 9 y media cara al público haremos un programa para que veáis cómo se hace en invitados especiales allí en la universidad en la facultad de comunicación entrada gratuita ¿verdad? ¿libre? entrada gratuita y libre ¿cuántas plazas tenéis? pues tenemos unas 488 plazas 488 bueno hay sitio pero daos prisa porque hay mucha gente que estáis sintiendo mucho interés por parte de la gente del público en general sí muchísimo y la verdad es que estamos muy arropados por la gente y estamos muy motivados con el tema bien puede ir cualquier persona no hace falta que sean estudiantes ¿no? nada entrada libre para todo el mundo que le apetezca que se acerque por la facultad de comunicación cualquier persona que esté interesada en estos temas ¿la dirección para quien no lo sepa? la dirección es la facultad de comunicación en Américo Vespucio en la isla de la Cartuja en Sevilla eso es conocido por ahí por Sevilla ¿no? sí no tiene mucha pérdida bueno pues ahí estamos esa es la cita martes 13 miércoles jueves y viernes y el viernes estará el equipo del Espacio en Blanco con Franca Contreras también para hacer un programa cara al público esa es la invitación del Espacio en Blanco esta semana Carmen fuerte abrazo nos vemos dentro de poquito y todo el éxito que os merecéis y del mundo para vosotros muchas gracias Miguel un fuerte abrazo un fuerte abrazo hasta luego hasta luego entra en contacto con nosotros 900 137 137 Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco 13 y 29 12 y 29 en las Islas Canarias a punto estamos de llevaros de viaje a otro lugar hace poco tiempo este verano visitábamos Israel un país que nos fascinó nunca hemos hablado de él queremos daros algunos datos más esta noche ahí vamos tras esa introducción a llevaros de viaje hacia ese lugar fascinante y sigue el concurso en marcha 900 137 137 por si queréis intervenir con nosotros nos vamos queremos mostraros más lugares del mundo queremos daros algunas respuestas que nos habéis pedido en este programa hablamos mucho de diferentes países del mundo árabe pocas veces habíamos hablado de Israel y tenemos a una invitada de excepción Dolores Pérez directora de la oficina de turismo de Israel aquí en Madrid directora ¿verdad? si ¿cómo estás? buenas tardes shalom shalom y se me olvidó que te lo quería decir shalom un placer que estés con nosotros para mí también antes de nada diferenciar judíos y israelitas ¿qué diferencia hay entre uno y otro? ¿qué significa eso? entre judíos e israelíes perdón ¿sí? ¿no se puede decir israelitas? israelitas también es un sinónimo de judío israelíes israelíes ¿qué diferencia hay? pues la religión evidentemente si hablamos de judíos estamos hablando de religión y pueden ser de cualquier procedencia de cualquier país y si hablamos de israelíes pues pueden ser judíos pueden ser musulmanes pueden ser cristianos son los que viven o nacen allí eso es ¿hay muchos diferentes religiones dentro de Israel? no solamente judíos ¿hay...? mira aproximadamente según los últimos estudios un 77% de la población 77, no sé qué el coma ya se me ha olvidado sí esperamos un 77% de la población es judía y el 18% es musulmana y luego las minorías cristianas drusas budistas es un país en el que realmente la tierra llama y todas las religiones tienen su huequito seguimos ya hemos colocado mejor nuestros dispositivos otra cosa te quería preguntar antes de entrar porque acaba de ser el año nuevo de los judíos ¿no? es una religión o sea que es año nuevo de la religión de los judíos se puede decir y no de los israelíes vamos a ver el estado israelí es confesional es estado judío entonces todas las festividades religiosas se observan evidentemente y se celebran en este caso durante dos días se celebra el año nuevo judío que se llama Rosh Hashanah ¿que ha sido cuándo? hace muy poco en ese mes de septiembre a mediados de septiembre 18 y 19 de septiembre estábamos celebrando el año nuevo judío que se conmemora se conmemora la combinación de la creación del universo ¿de acuerdo? entonces bueno pues son dos días de fiesta que no son comparables con el año nuevo latino como en el 31 de diciembre hacemos aquí ¿de acuerdo? sino que bueno pues son festividades religiosas también más encaradas hacia la familia disfrutar de ese tiempo que paras realmente y que te dedicas a estar con los tuyos entonces bueno pues siempre alrededor de las fiestas depende de las fiestas también ahora lo veremos pero en torno al año nuevo judío que es una festividad alegre hay una gastronomía también rica interesante que bueno que más que más pues siempre acude a su casa y ve a su madre para que le haga y se pasa el día anterior que rico ¿en qué año estamos? 5.770 ¿y dónde sale esa cronología? bueno espera ahora nos la cuentas ¿por qué los judíos son tan raros? ¿por qué están considerados? sí te voy a tener que hacer preguntas te lo he dicho no la hago yo la pregunta te transmito preguntas de nuestros oyentes han tenido tan mala prensa han sido expulsados de España en 1492 los expulsaron de toda Europa Hitler va detrás de ellos los machaca ¿por qué? ¿qué hay detrás de ese pueblo? mucho antes los expulsaron también de Egipto por el desierto dando vueltas por ahí con Moisés vaya mogollón y vaya historia ¿por qué? ese pueblo ¿por qué tanta envidia? ¿por qué tan odio? no sé cómo me está mirando que tendréis que ver cómo me está mirando yo conozco a los israelíes ¿de acuerdo? entonces del pueblo judío puedo hablar muchísimo menos ¿de acuerdo? lo que sí que sé es que es un pueblo fuerte es un pueblo interesante es un pueblo listo aprende sus propios errores como muchos como muchos pueblos lo que sí que es cierto es que se ha mantenido unido y es la característica yo creo principal del pueblo judío se ha permanecido unido durante 5.770 años incluso muchos más entonces yo creo que la fuerza la unión el saber compartir es algo que ha hecho a lo mejor ha creado esas envidias o esas diferencias pero no creo de verdad que sean raros para nada no se diferencia eso es importante también ¿no? no se distingue salvo que sea una persona religiosa ortodoxa ¿de acuerdo? que entonces lleva un atuendo igual que una vestimenta determinada no podemos evidentemente se nota ¿no? pero bueno como también se ven a los religiosos cristianos o a los budistas pero gente interesante gente amable gente antipática como en todos los sitios pero ves siempre parece que como han sido muy odiados a lo largo de la historia ¿no? envidiados a lo mejor porque quizá eran más inteligentes más empezaban antes las acciones más ricos controlan gran parte del negocio de los diamantes y en el mundo dicen que son no sé tú me dirás es que en la época medieval el dinero los cristianos no podían tocar y no se podía comercial entonces claro cuando acumulas una serie de riquezas pues al final y eres una minoría al final yo creo que eso a veces forma parte de la historia humana lamentablemente 5770 ¿por qué? ¿de dónde viene esa cronología? ¿por qué estamos en ese año desde el punto de vista del calendario judío? pues si no recuerdo mal que ya te digo que deberías invitar al presidente de la federación de comunidades israelitas cuando quieras seguro claro que sí cuando quieras pues si no recuerdo mal es el patriarca es Abraham quien marca los 5770 años así que bueno ¿con qué exactitud? pues eso habría que cada uno luego tiene también eso mira es una característica del mundo judío hay un dicho que dice que donde hay dos judíos hay tres opiniones eso es riquísimo a mí me encanta cuando discutes o cuando no discutes sino cuando se dialoga esa también es la gran maravilla ¿no? también ese aporte la mochila ¿no? de cantidad de sitios de pueblos que evidentemente te permiten también tener una apertura de mente que no todos los pueblos los tenemos ¿no? ya yo he aprendido mucho lo reconozco y lo agradezco ¿cuántos veces has estado? yo ya dejé de contarlo al principio decía uno, dos, tres pero bueno llevo ya trabajando para Israel desde el año 85 yo ya me considero yo tengo una segunda piel ¿no? y me las hago cuando llego a Israel ¿no eres judía? no, no soy judía ya, no eres israelita tampoco eres española claro llevo pasaporte español ya, ya que curioso tengo un montón de preguntas déjame que las masas y te las voy a dejar para el final ¿vale? yo he viajado varias veces a Israel también ¿no has notado un aumento de gente ortodoxa? hay cada vez más gente con esos tirabuzones con esa pinta un tanto rara con ese vestido negro con esa cosa que se ponen aquí arriba que nos vas a explicar ahora qué significa ¿por qué? hay cada vez más ortodoxos en la ciudad de Jerusalén en la ciudad de Jerusalén en Jerusalén en Jerusalén sí sí, estoy de acuerdo de hecho yo tengo cada año que vas se nota más sí, sí yo tengo siempre me acerco al cotel al muro occidental lo que aquí se llama eso es el muro de las lamentaciones pero que es mucho más exacto el muro occidental por la posición porque era el muro de contención de lo que era el templo y y la verdad es que se me ha ido la ¿por qué hay tantos ortodoxos? te decía y entonces tengo una visión de los diferentes años según voy llegando de del muro y cada año hay más personas en negro que antes en el muro se veía mucho blanco mucho talit para rezar que eso de todas formas es un tema del origen de la procedencia de las personas que se acercan a rezar al muro pero sí es cierto que Jerusalén está trayendo es una ciudad que tiene ese imán y que realmente bueno para un judío lo ideal y lo perfecto y lo mejor para poder vivir y para que su religión no se vea afectada y para que le respeten absolutamente cada uno de sus de los días religiosos es vivir en la capital sagrada en Jerusalén donde todo comenzó ya es cierto que si es uno de los lugares más claros del mundo del muro el monte de los olivos porque según dicen mucha gente quiere ser enterrada allí porque van a ser los primeros que van a resucitar cuando vuelva el mesías sí en la puerta dorada en la puerta dorada la puerta dorada de momento está tapiada y se cree que cuando llegue el mesías el mundo judío caerá y los primeros que pasen son los primeros en resucitar pero el monte de los olivos está bastante bastante ocupado creo que hay que ir a buscar otro otro cementerio para las mejores vistas hablamos de de fiestas empezamos el primero de año el 18 19 de septiembre acaba de comenzar y luego hay una fiesta el yon kipur que suena un tanto raro qué significa esa fiesta o primero que se hace en esa fiesta de fin de año qué se celebra qué comidas tenéis qué haces con la familia pues durante estos días que hablábamos del año nuevo de Rosh Hashanah estábamos pues lo típico es poner bueno lo primero los días anteriores o el mismo día también con el trabajo con la familia cómo se empieza un año pues deseándote lo mejor y qué es lo mejor cómo lo puedes volcar en el plato pues con miel fantástica miel con una manzana redondita pues bueno todo el mundo mojamos la manzana en la miel y eso es lo que compartimos y después pues la gastronomía básica es pescado porque los peces se multiplican es toda la idea es toda una idea muy fácil y además enseguida se entiende de reproducción de multiplicación de se comen granadas por las diferentes semillas porque hay un montón de granos entonces bueno pues que tengas la suerte de que se te multiplique todo no solamente el dinero sino los amigos vale la suerte y luego pues los dátiles por supuesto también dátiles refiriéndose también a Tamar bueno toda una historia para también endulzarte empezar el año dulce que luego ya también tendremos muchos días a veces para no siempre tener alegrías llega Yom Kippur qué pasa en Yom Kippur y qué significa ese día el día del perdón que va a ser dentro de nada no sí no fue 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 y de hecho es el día es el día en el que yo no recomiendo a nadie llegar a Israel ¿por qué? de acuerdo porque realmente se paraliza el país es un día en el que seas o no religioso seas o no judío practicante de acuerdo que luego ya si quieres también hablamos de como los israelíes viven el judaísmo realmente todo se para es un día de introspección es un día para reflexionar desde el año nuevo desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur tenemos 10 días el libro de tu vida se queda abierto digamos que puedes sacar una goma yo por lo menos a lo mejor no quiero ser respetuosa con el mundo judío pero bueno digamos que tienes ese momento en el que puedes reflexionar puedes borrar lo malo que has hecho en el libro llegar y decir bueno también en el momento en el que Dios está decidiendo bueno malo aquí allá entonces en esos días digamos que tienes ese tiempo pues para reflexionar y el día de Yom Kippur es un día de ayuno no es una fiesta realmente no se puede hablar de fiesta sino es un día de ayuno un día en el que realmente te quedas tranquilamente vale en casa incluso los más religiosos tampoco por ejemplo acceden al aseo sino que realmente es un día para que tú te mires a ti mismo reflexiones pidas perdón incluso al que hayas podido molestar y y Dolores son fiestas cambiantes o son fiestas que siempre tienen la misma fecha como pasa con los árabes los islámicos que es un calendario lunar y de repente el ramadán toca un mes u otro iguales estamos hablando de calendario lunar así que cambia lamentablemente eso todos los años tenemos que estar informando y bueno ya el público ya sabe perfectamente donde mirar los calendarios judíos y como están comparados y claro más preguntas ¿por qué los ortodoxos se dejan crecer o llevan el pelo con esos tirabuzones? ¿qué significa eso? ¿es algún precepto religioso? a ver insisto también nuevamente es simplemente bueno es por una sí es una cuestión de cuidado donde te rasuras en la zona de la sien hay una serie de venas importantes que si las cortas puedes desangrarte y puedes bueno hay que tener cuidado entonces esa es la razón por la que no se rasura el pelo ¿vale? ahí en esa zona para evitar tener algún no sé un día que estés medio dormido y entre la cuchilla un poco más un poco más dentro porque ahora bueno no te vas a cortar pero con las cuchillas actuales antiguamente que hacías con yo no sé con cuchillos de estos que hay con una piedra rápida entonces ese es el cuidado luego otra cosa es que hay gente que lo lleva porque bueno es fácil que si te cuelga el pelo pues te haces esos caracolillos porque es una manera de distraerte ¿vale? no es simplemente esa es básicamente la razón hasta donde yo sé esa es la razón que curioso cuando estamos cuando uno va al templo al muro de las lamentaciones te hacen ponerte un gorrito ¿qué significa ese gorrito? la quipa se llama la quipa sí el sol bueno es que es comparable con el mundo con el mundo cristiano ¿de acuerdo? pero es justo al contrario en el mundo cristiano cuando uno entra hay que destaparse en el mundo judío el contacto cuando llegas a rezar con Dios tiene que ser tienes que cubrirte precisamente para que digamos protegerte y para porque no puedes mostrarte a Dios tal como eres ¿vale? o sea no tal como eres sino sin mostrar ese respeto y el respeto aquí es al contrario se realiza tapándote la cabeza ya y una cosita así como cuadrada que tienen cuando están rezando ¿qué significa? las filacterias ¿cómo se llama? filacterias eso tienen es todo una lo verás no sé si lo has visto en el muro occidental pero cualquiera que esté allí en tres semanas ¿de acuerdo? llevan siempre la cabeza ese cuadradito hay textos sagrados igual que también en las jambas de las puertas de las casas también que todo el mundo que es religioso lo besa tanto a la entrada como a la salida y también contiene una pequeña bendición son textos sagrados son muy supersticiosos los judíos creen mucho en cosas o como en todo no especialmente la yo creo que las no no te puedo no te puedo decir ¿de acuerdo? la gente normal cuando investigas cuando te vas educando yo creo que eso no pertenece a una determinada religión sino a la persona las mujeres ¿por qué van vestidas así? también las judías las que llevan la tradición incluso dicen que se llevan una peluca algo me contaba cuéntame se rasuran el pelo ¿se rasuran el pelo? sí ¿cuando se casan? las ortodoxas estamos hablando de las ortodoxas porque las israelíes modernísimas y guapísimas esos pelos con largos con tirabuzones no tienen nada que ver y esa y esa es la imagen más por lo menos que más me gusta a mí de Israel pero la ortodoxa sí 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 se rasura la cabeza y se pone una una peluca una peluca sí es una cuestión no sé ahí fíjate me vas a pillar ahí me da miedo contestar porque puede ser también un poco de bueno de no querer ser muy coquetos o la imagen ¿no? ya lo importante es lo que tenemos dentro ¿no? entonces uno es guapo sin pelo ciertamente seguro ciertamente Dolores es nuestra invitada esta noche Dolores Pérez nos va a llevar atentos nos va a sugerir algunos lugares de esa tierra sagrada que es Israel estamos en el espacio en blanco Radio Nacional de España Lugares aparte de ese sitio fantástico que es Jerusalén ¿qué otros lugares recomendarías tú para visitar para alguien que quiera conocer Israel? porque están en cuanto a religión cuando te metes allí es increíble la cantidad de lugares está toda nuestra religión religión judía también está también parte de la religión islámica con la mezquita de Al-Aqsa esa que hay allí dinos ¿dónde nos vas a llevar de viaje? como ya no vamos a mencionar nada de Jerusalén me vas a permitir que por la noche como falta luz evidentemente me vaya a los dos lugares que más me gustan en Israel ¿vale? uno es San Juan de Acre sobre la costa mediterránea por la luz que tiene es una ciudad cruzada amurallada en el Mediterráneo sí en el Mediterráneo justo pues a la altura de Barcelona vamos a poner para que sea más fácil de localizar y realmente ese ejemplo bueno hay unos restos la ciudad realmente está conformada por la última presencia que fueron los otomanos ¿vale? y ese ejemplo de convivencia de las tres religiones bueno de estas cristianos judíos y musulmanes una ciudad pequeña coqueta fácil de fácil acceso y sobre todo lo que hay que ver es toda la ciudad antigua que además está declarada de interés por la humanidad por la UNESCO y que te encuentras como los entiendes como vivieron fue la capital de los cruzados en Palestina ¿de acuerdo? fue la última capital y realmente ves todos los túneles de salida al mar las salas de los cruzados y hay una serie de eventos que cuando llegas allí la recreación es impresionante ese es un sitio aparte de un lugar fantástico aquí al lado del mar para tomar un pescadito por supuesto hay que aprovechar y el segundo que también curiosamente es UNESCO es Masada la fortaleza de Masada está justo en el mar muerto 400 metros por debajo del nivel del mar el lugar más bajo del planeta es una historia como yo la llamo seguida como la numancia israelí una fortaleza Herodes nos dejó tantos restos arqueológicos nos hizo la verdad es que fue una bendición porque es una excusa fantástica para recorrer todo el país y es una fortaleza a la que no tenía acceso en el año en el año 70 cuando cae Jerusalén un grupo de judíos extremistas los celotes se refugian allí y realmente bueno los romanos van allí les asedian y ya sabes como son los romanos construyen cuatro campamentos no tienen acceso tenían agua de sobra un sitio en el que llueve muy poquito cuatro días al año por decir algo ¿de acuerdo? y bueno pues resistieron resistieron construyeron los romanos una rampa y cuando llegaron arriba pues lamentablemente bueno evidentemente antes que morir bajo la sandalia del opresor pues evidentemente se inmolaron y se suicidaron la comunidad que estaba viviendo allí masada que curioso sitio curioso sitio también el mar muerto que sensación tan extraña estar en ese sitio que calor cuando vas en verano como pega y que extraño un lugar ¿verdad? es un sitio para realmente para sentirte yo siempre digo que me siento super libre allí relajada no hay contaminación acústica no hay tráfico no hay ciudades es bueno es la Sodoma ¿vale? ahí está el Montes Dom y las montañas no son porque en cuanto soplas un poco le pasas un plumero a la montaña es sal ¿vale? la chupas y realmente es la única manera que algunos se ríen pero al final siempre tengo que hacer la misma tontería cuando voy con con algún grupo y le digo no, no aquí cuando se te baja la tensión lo que tienes que hacer es tirarte al suelo rascar un poco y que yo es que lo hago porque tengo la tensión baja y es el sitio bueno es impresionante es un lugar para encontrarse a uno mismo ya es una tierra sagrada evidentemente sí te tengo que hacer la pregunta estamos a puntito de terminar se nos termina el tiempo desgraciadamente aunque quiero ficharte para que estés en el programa más veces y tenemos que pensar eso del viaje ¿te parece? bueno ¿cuándo se puede solucionar el conflicto árabe-israelí? me está mirando de otra manera también qué pregunta si no quieres contestarla buscamos tú sientes cuando los políticos lo quieran hacer porque yo creo que el pueblo es otra realidad yo por lo menos cuando hablo con los palestinos y cuando hablo con los israelíes y además como me permito la posición de evidentemente tengo muchísimos amigos israelíes muchos más que palestinos evidentemente ¿vale? pero tengo una posición neutral y puedo entenderlo y realmente creo que el pueblo quiere la paz y los dos pueblos quieren la paz están deseando que sus hijos crezcan con tranquilidad ¿vale? que aprendan que saquen sus carreras que el pueblo salga adelante ¿de acuerdo? yo misma tengo por ahí perdida una velita que todavía no he encendido y que estoy esperando poderla poderla encender nunca pensamos que Pérez perdón que Rabin fuera a abrazar a Arafat y sin embargo ahí está la fotografía todo es posible los políticos es otro tema pero yo creo firmemente en la paz y en que todos tanto palestinos como israelíes la están construyendo día a día ojalá sea ¿todó les vas a venir más veces al programa? venga ya sí me gusta mucho a mí me encanta además como lo haces tendría que hacerte esa pregunta tengo que hacerte un montón más de preguntas pero bueno quizá es un gran país hay que visitarlo hay que conocerlo hay lugares fascinantes otro más que nos quieras no sabía de San Juan de Acre fíjate tengo que ir algún día allí a ese sitio porque mira que me gustan las ciudades las ciudades así medievales ¿a qué altura está? ¿estás lejos de...? no está a una hora en tren desde Tel Aviv ¿hacia el sur? no hacia el norte hacia el norte sí está casi 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 está al lado de Rocha ni crea que es la frontera con Líbano yo además lo pongo también como ejemplo porque es decir mire San Juan de Acre aquí al lado del Líbano con quien no mantenemos relaciones diplomáticas es un sitio en el que no se va a enterar absolutamente otro lugar más como en Israel para poder caminar tranquilamente qué curioso gracias página web para quien quiera informarse ¿tienes algún sitio donde se puedan tener más detalles? sí la estamos mejorando pero bueno de momento la que modestamente hemos construido aquí tres personas en la oficina es turisrael.com turisrael.com con u o con con u hemos unido la palabra turismo y la palabra israel turisrael.com pues ha sido un placer Dolores ha sido la primera vez espero que sigas viniendo hay que dar a conocer quizá la información sea la mejor manera de evitar conflictos y que la gente nos vayamos conociendo ¿verdad? seguro y de llegar a la paz ojalá se consiga Shalom un placer que haya estado con nosotros Shalom Leitraot gracias Shalom